¡Aplausos! ¡Dale, dale! ¡Aplausos! ¡Dale gente! ¡Dale carajo! ¡Vamos! 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 El día el ganador, ¿te acuerdas? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alex! ¡Alex! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Alex! ¡Aca! ...los miembros encargados de esta previación que se entrega al capitán de la Copa Perú ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Venga! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Somos campeones! ¡ ¡Bien!